Buenas tardes, señoras y señores, señoras y señores, excelentísimas alcaldesas, familias y vecinos. Es un honor estar ante ustedes, sobre todo acompañando por invitación, no me esperaba esto, con el cariño tan grande que le tengo y la admiración tan profunda, porque COSER ya tiene mucho mérito, pero ella lo que ha hecho es que ha elevado. El arte de COSER a la categoría de arte. Artesanía no, arte. El arte es una emoción, es algo que se vive, se capta, lo siente. Y lo que ella hace es tan bonito, tan tierno, tan limpio. Además tiene la misma letra que cuando tenía 12 años que yo estaba con ella en el colegio. No ha variado, es increíble. Esto no estaba, yo tenía otras cosas escritas, pero es que me sale del alma. Porque veo que ella trasciende, lo hace con pasión, ya no con cariño, con ilusión, no. Es pasión lo que le pone, lo ha dicho muy bien antes. Pues me he saltado el guión. No hay necesidad de palabras, porque la gran labor de Antonia salta a la vista. Es una labor ingente y, si se me permite, quijotesca. Una labor en la que une literatura y artesanía, puntada a puntada. Constancia, cariño e ilusión y suma perfección y belleza en los escritos bordados y en las ilustraciones. Así como en la encuadernación. La artesanía era en el antiguo Egipto considerada sagrada. Antonia ha elevado el bordado a la categoría de arte, como decía antes. Y una persona que eleva a la familia, eleva a un pueblo, eleva a un país. Pues porque simplemente el hacer arte es hacer paz, es hacer cosas bonitas por los demás. Y eso tiene un mérito grandísimo. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero es enorme. Su dedicación y paciencia, unida a su gran capacidad de organización y trabajo, hace que podamos disfrutar del prodigio de su obra. Y yo recito este poema con todo mi coriño. Pues bien, este ya hace un tiempo que lo hice. Y dice a mi prima Antonia Ortuño, que borda ideas, como su propio nombre en la página de su web y su negocio, ¿no? Antonio Artuño, borda ideas, de las nietas de mi abuela, destaca una en el canto, que nos alegra muchos días con su entonación y encanto, aunque no queda la cosa ahí. Es maestra en el bordado, ese arte tan sublime que a nuestros días ha llegado. ¿Bordados? ¿Eso no eran primores de unos tiempos ya pasados? ¿Qué va? Ella bordó, ruiseñores, bordó la rimita del convento y a Jesús el Nazareno, al corcel de Rocinante, que acompañó a Don Quijote y a Dulcinea del Toboso, grabados de otros artistas de renombrado talento, Goya y Vígores y Doret Pachi, en gala vi que en sus ojos salía el alma de ellos. Ella borde a amaneceres con su máquina de hierro y va llenando de matices las escenas de sus cuentos, puntada tras puntada va con los hilos tejiendo y eso tiene un nombre. ¡Talento! Muchas gracias. Muchas gracias. Ya que estoy aquí, yo sé que está un poco cursi, pero también lo siento así. Pues me atreví a hacer el otro día una espinela y se llama Pintura a la aguja, para Antonia Ortuño. Y con la mirada bordas, en una aventura permanente, ¿qué claridad tiene tu frente a dilucidar qué abordas? Con tu máquina rebordas tu clara letra en misión de libros de admiración, labor tan laboriosa que se torna en gloriosa obra de contemplación. Y ahora, pues, con motivo de Cervantes, ella me dijo, prima, si tienes una poesía Cervantes, digo, pues mira, sí, tengo una, que la escribí con motivo también de la fiesta del libro, que, como todos sabéis, es el 23 de abril y además es contemporáneo también de Cervantes. Y bueno, y qué buen sitio, porque ahora también se celebra el centenario de glorias fuertes, qué persona tan admirable, ¿no? Eh, pues, a Cervantes. No fue correspondido de su patria, ni en honores militares ni académicos, mas sus letras perdurables lo subieron a la cúspide. Y su mérito insuperable sigue. Cervantes Avedra, un talento que sorbió amargos tragos, desencantos, desengaños. En su labor ingente, en su tiempo, como en todos, encontró la semilla del engaño. Y un best-seller que no será pagado a cada generación nos ha dejado. Don Quijote, ventala a la locura, se abrió a otras dimensiones y en tropel se lanza a la aventura con Rocinante y Sancho Confidente. Un cuerdo coherente y solidario, algo simplón que sigue fiel al amo, a la grupa del rucio compartió juicios, creyéndolos valiosos y necesarios. Desecho en el camino por Castilla, donde mecían los mares de Trigales, sueña Don Quijote a su doncella, idealiza a Dulcinea en sus amores, delirantes e infundados. Sediento de justicia, doquiera imparte, embarataria, se torna el juez y parte. Hasta que ve por fin vencido y se deshacen sus molinos polvorientos. ¡Oh, qué desazón! Batallas perdidas, gobierno ingobernable, tuvo un buen morir como cristiano, que loco vive y muere cuerdo, como todo demente, insatisfecho. Pocos locos gastan enfermedades y todos cuerdos creemos estar enfermos. Al fin murió Quijano humildemente y sigue entre nosotros, Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor y muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.